...en el Museo Fon, que tiene más de 75 años de existencia, vamos con los 76, que era una costumbre liderada por el doctor Roberto Cajardo Tobar, ahí lo tienen, por favor, observenlo, y que era famoso en el Museo Fon, estuviera donde estuviese, porque este es el quinto o sexto lugar que ocupa la ciudad de Viña del Mar, el museo, todos los viernes había una charla con algún especialista, recogiendo esta iniciativa, que había casos donde le fallaba al público el doctor Roberto Cajardo, salía con unos billetes y le pagaba a los que guardan los autos, para adentro de la charla, o le fallaba el relator de la charla, y el doctor Roberto Cajardo, con una tremenda sabiencia de muchas cosas, se paraba adelante y hacía la charla, de lo que fuere, la hacía. Rescatando esta idea, el equipo que trabajamos en el proyecto del Consejo Nacional de la Cultura y la Arte, que se ejecutó en el Museo Fon que el año pasado, tuvimos la idea de poder rescatar este espacio con la siguiente intención, estamos seguros, tanto el proyecto Societal de Explora, y el Museo Fon, yo trabajo para ambos, ambas instituciones estamos seguros de que el conocimiento genera mejores opiniones, este espacio es para eso, para el conocimiento, es por eso que cada relatorio o relatora de charla, lo que viene a contar acá es su experiencia después de haber investigado, la ciencia, la investigación, es la que le produce entonces el piso a cualquier persona aquí para poder hacer esa transferencia de conocimiento a todo aquel que quiera venir y ocupar este espacio y sentirse propio de este espacio, que atesora gran parte de la historia natural y de la historia de nuestro país. Por lo mismo, repito, es el conocimiento el que debe motivarlos a ustedes a generar reflexiones como las que hoy día se han presentado. En este espacio en particular, y debo ser súper claro en decírselo, solo vamos a tener, y así va a ser siempre, expertos que hablen sobre la base de sus investigaciones. Si producto del conocimiento que se genera entonces acá y de la transferencia del conocimiento se producen conversaciones, diálogos, que produzcan efervescencia en las personas, que le ven las voces de los ciudadanos, el Museo FONC y el Proyecto Sociético Explora. Y yo en lo personal me sentiré completamente encantado y halagado con que esa situación se haya producido. Pero debo volver para atrás y decir que este espacio en particular, estos viernes de Cultura más Ciencia, se dan solo con aquellos que han investigado y que cuentan lo que han investigado con un trazo finito, desde un principio desde que investigan hasta un fin. Porque hasta Einstein quedó con preguntas cuando se murió y todos los investigadores quedan con preguntas cuando se mueren. Todos nos vamos a quedar con muchas cosas por aprender, pero la idea de esto es poder generar esa transferencia. Si la gente que es amiga del Museo FONC y que le gusta venir para acá tiene ideas sobre generar otros espacios, estamos abiertos a poder escucharles porque la intención de este espacio comunitario y de esta institución es que la gente se sienta tan cercana al Museo FONC que venga seguido, y no solo que venga seguido, sino que valore lo que tengamos. Siempre desde el conocimiento. Les vamos a dar un tremendo aplauso, Patricia Stambu. En el arte de todos los bonos que el Museo FONC y el Proyecto Asociativo Explora gana con estas situaciones o con estas instancias se deben a dos actores principalmente. A los relatores de las charlas, que son de un excelente nivel, y al público que asiste y nos deleita con su presencia y con sus opiniones y con sus preguntas. Un aplauso para ambos, muchas gracias. Nos vemos el próximo día.